La Secretaría de Cultura del Valle continúa con las audiencias públicas de Rocópolis. De manera virtual, la Gobernación del Valle invita a seguir con los procesos. Un saludo cordial, mi nombre es Sandra Hernández, soy asesora del Plan Departamental de Música del Valle del Cauca. La Gobernación del Valle los invita a todos a que sigan los avances del proceso de Rocópolis, que es un proceso de formación artística para cantantes de rock, el cual se desarrolla a través de un diplomado en técnica vocal moderna. Este diplomado se realiza en el marco del Plan Departamental de Música del Valle del Cauca, a través de sus componentes de formación y de circulación. Son 99 participantes de toda nuestra región que en estos momentos están siendo beneficiados por las herramientas de técnica vocal, expresión corporal, fundamentación en el rock y desarrollo humanístico. Herramientas que son muy necesarias para ejercer este oficio de ser cantante de una manera profesional. Síganos en redes Cultura Valle en Instagram y en Facebook. Y en nuestra página web de la Gobernación del Valle slash cultura. La cultura se vive en casa.